chicas y si andan buscando organizadores para su especiero aquí pueden encontrar este miren es de dos niveles miren como la forma y este bambú y el precio es de 16 soles y si están buscando uno que sea para un cajón para una gaveta miren este se ponen así de esa forma esto cuesta 10 soles y están en este color crema y también en color gris de este color otra cosa que también pueden encontrar en esta misma línea de bambú miren esto que es para poner la servilleta la servilleta es un servilletero y el precio también es de 16 soles y ya juego aquí con el especiero y el servilletero 16 soles chica también está este batidor que es de las cosas nuevas que han traído el precio es de 12 soles es un tamaño grande y así también están estos cucharones que para no fallar el saltén y lo importante miren que libre de ve fea o sea que no hace daño y el precio es de 16 soles y también están estos miren estos son cucharas están en diferentes colores con diferentes mensajes y el precio es de 10 soles miren los colores hay verde azul la paleta también miren es nueva para lo que le gustan eso de la pastelería está en silicón completamente y el precio es de 16 soles y miren también se puede utilizar para la ensalada tiene diferentes usos 16 soles miren chicas ya ha llegado también este molde que es para hacer empanada para darle la forma y es un tamaño grande y el precio es de 14 soles y miren esto saltencito también que son tipo como tipo uo o son uo miren el tamañito el precio es de 14 soles y miren eso uo con antiadherente 18 centímetros 14 soles y aquí estos pitillos que son de vidrio trae 4 4 pitillo y trae también para lavar la escobillita y el precio es de 8 soles son ecológico chicas y de estas bolsas que son de silicón para guardar en la nevera miren este tamaño se lo mostré en un vídeo anterior que cuesta 16 y también han llegado estas tres son más pequeñitas y están en 8 soles por si le interesa hay diferentes tamaños ya hay pequeñas mediana y el tamaño más grande también y miren que encontré aquí también en dollar city esto es para poner así la escoba esto se se pone en la pared claro con un taladro con su tornillo y es un soporte para poner la escoba lo trapeador miren la toallita todo lo que es de limpieza que a veces tenemos en una esquina y el precio es de 16 soles ahí pueden ver cómo se verían miren estos dipensadores de jabón se podría poner en la cocina se podría poner en la cocina o en el baño el cristal y el precio es de 16 soles también está este igual 16 soles pero a mí me gusta más este lo pondría en la cocina y aquí también pueden encontrar estas lucecitas que la utilizaría como para decorar en una habitación de una niña miren qué bonita en forma de llamitas y el precio es de 8 soles chicas y si andan buscando bandejas miren como esta tiene su espejo para decorar aquí la pueden encontrar el precio son el precio es de 16 soles está está en plateado también está esta con el bol de dorado que cuesta igual 16 soles y también están estos espejos 16 soles y miren estos maceteros dorado plateado y en rosco 16 soles vamos a ver cuánto cuesta el precio es de 14 soles y también están estas miren como la textura y los colores son colores vibrantes estos están en 16 soles y también están estas miren como la textura y los colores son colores vibrantes estos están en 16 soles y y y y y y y y